Música Yo soy la tierra, yo soy el mar El sol y el alba, yo soy la sal Soy selva y monte, trueno y amor Soy puja y quiebra, río y camión Déjame respirar, yo a ti te llamo Oye, mi canto, soy pacífico Soy bosque, lluvia y flores Soy tetera y jazmí Recibe colores, playas de mi colibrí Champa y camino, pa' emancipados Llanto de un niño, mamus que hay paz Llama en sentidas, plumas volar Canto de un guapo, soy libertad Déjame respirar, que sigo vivo De quien te habla, pacífico Déjame respirar, dame tu mano Salvar los bosques de la vida También soy árbol, dimensidad Hojas y flores, junglas y paz Tengo colores para pintar Muchas historias para contar Oye, mi canto, para entender La lluvia tiene razón de ser Te estoy cuidando, que no lo ves Si yo me voy, tú te vas también Déjame respirar, que sigo vivo Soy quien te habla, pacífico Déjame respirar, dame tu mano Salvar los bosques de la vida Salvar Salvar los bosques de la vida 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 Salvar los bosques de la vida